Continuamos con más información, el nuevo día miércoles, y saludo con gusto a Ricardo Cañas, encargado del Museo de la Ciudad. Ricardo, muy buenos días, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal Mercedes? Muy buenos días, muy bien, aquí amaneciendo bonito en este miércoles, y bueno, tenemos una fotografía muy bonita del recuerdo en esta mañana, que estoy seguro que va a evocar muchos sentimientos, es precisamente un tranvía, y bueno, en esta tranvía que vemos aquí, pues aunque la fotografía está a color, ¿qué crees? Esta fotografía data de mil novecientos cincuenta y cuatro, es decir, hace sesenta y cinco años, que se imprimió esta fotografía dada por nuestro amigo Uluapa, que le mandamos un saludo, bueno, es la esquina de Chicotén, Catl, y Barragán, ahí vemos un tranvía de la ruta Villa del Mar por Bravo, o Villa Bravo, como se les decía a estos, y estaban aquellos tiempos en la mera esquina, bueno, aquel negocio de helados Kiko, luego estuvo ahí una refresquería que se llamaba El Tontito, nuestro buen amigo Ambrosio, y bueno, hay un señor con su camisa abierta, que hace bastantito calor, y vemos este tranvía, que era de los originales de mil novecientos ocho, de los fabricados en Estados Unidos, por la compañía Brilis de Filadelfia, ahí va circulando, el sol está pegando sobre todo a los pasajeros, y bueno, ahí podemos ver las cortinillas que se podían desenrollar de la parte superior, para evitar que la gente se asoleara, o inclusive se mojara cuando había lluvia, y bueno, pues el tranvía lleva precisamente en el lado de enfrente, la parte frontal, la tabla donde se anunciaba precisamente la ruta que iba a cubrir, recordemos que había dos rutas, el Villa del Mar, y el Villa del Mar por Bravo, que venía por Chicoténcal, y luego doblaba en doblado para salir hacia el Parque Zamora, Tomar Cortés, y justamente circular por Bravo, para llegar nuevamente al centro de la ciudad de Veracruz. Una imagen preciosa de los tranvías de Veracruz, justamente del Villa del Mar por Bravo, un tranvía de los abiertos, hace sesenta y cinco años, nada más. Bueno, excelente imagen que nos presentaste este día, y sobre todo estoy seguro que hay muchas personas que están sintonizando este noticiero, que le gusta ver la fotografía del recuerdo, como tú dices, le ha traído mucha nostalgia, de muchos abuelitos que vivieron en ese entonces, y les tocó ver a este Veracruz tan bonito, y esas casas de dos aguas, se le llama, con el techo así. Efectivamente, el techo de dos aguas, y esta que hay una serie de cuatro, y bueno, es una construcción totalmente de madera, machimbrada, perfectamente, que inclusive no le entraba, pero ni el aire, esas casas también hechas de aquellos tiempos. Así es, muchas gracias Ricardo, y gracias por tus comentarios. ¡Gracias!